Si no les gustó mi brazo, es conmigo. Lucerito Mijares tiene celos de Mía y su novio? Gracias al juego de voces, los herederos han podido convivir todavía más. Pues a pesar que algunos de estos ya tenían amistad previa, gracias al reality se ha podido estrechar todavía más. Sino que de las relaciones favoritas se destaca la de Lucerito con Mía. En esta ocasión, el conductor Roberto Hernández ha sacado las mejores palabras de los participantes. En donde la propia hija de la novia de América no ha podido evitar sus expresiones faciales al escuchar a Mía hablando de amor. Puesto que una de las cuestiones fue, ¿qué es lo que más les gusta ver en Instagram? A lo que Lucerito responde, ¿qué le gusta ver en Instagram de Melendi? Hay que mencionar que la propia Lucerito ya tuvo la ocasión de cantar junto al famoso cantante. Exactamente en el Auditorio Nacional. Respecto a la hija de Andrea Legarreta. Ella bastante contenta y sin temor alguno, contesta primero. ¿Puedo ser muy cursi en estos momentos? Provocando que su amiga la voltee a ver. Y en tono serio responda. No, no puedo decirte, papá. De mi novio. Para luego Mía corresponder que le gusta ver el perfil de su pareja. Provocando una risa de nervios. Por lo cual su amiga, a la cual se refiere ya a día de hoy como su comadre, hizo una cara de desaprobación. Al final del propio clip, la también hija de Eric Rubin, confesó que le gusta mandar mucho los emojis de corazón y caritas con ojos de corazón. Provocando una rápida reacción de parte de Lucerito. Haciendo unos gestos que parecía que no le gustó para nada. La respuesta de su gran comadre. Siendo que en comentarios, toda clase de reacción de los fans se destacó. Ay Lucerito, es que Melendi. ¿Y por qué no sale con Eduardo Capetillo Jr.? Las caras de Lucero cuando Mía contesta. Capetillo atrás de Lucerito. Iba mi ship. Lucerito eres hermosa. Lalo diciéndole al oído. ¿Alguien más vio que Mía no deja de tocar la chaqueta de Lucerito? La Mía por más que quería robar cámara, la cortaban. Ja, 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 ja. Mencionaban algunos de los fans.